Y de nuevo para ti, los Stars con Vía Y esto es, con todo el amor del mundo, para Mari Rocha Te lo dice Rafa Flores Existe un amor inmenso, como los poemas dicen en sus versos Mirando el azul del cielo, me haces recordar cuánto, cuánto te quiero Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo, mi amor Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo, mi amor Tú puedes leer mis ojos, ellos te dirán cuánto, cuánto te quiero Repósate aquí en mi hombro, que yo te hablaré solo de sentimientos Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo, mi amor Eres siempre mi gran amor, eres tú mi razón, para seguir viviendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, mi amor Eres siempre mi gran amor, eres tú la ilusión, por ti vivo muriendo Y activar las notificaciones, subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo